Sí, el río Motau es uno de los ríos más contaminados y contaminantes del mundo. Lo que una vez fue un río limpio, bello y poderoso, ahora es simplemente un tsunami de basura que no solo afecta a Guatemala, sino también el océano Atlántico y sus arrecifes. El agua es vida, entonces ¿por qué la estamos matando? La falta de educación ambiental y políticas públicas ha llevado a que 96 municipios tiren su basura a diario directamente al río, incluyendo los desechos y los drenajes de la ciudad de Guatemala. Esto está provocando una crisis de escala nacional e incluso global. Las acciones del pasado están afectando nuestro presente, y si no aprendemos todos a manejar correctamente nuestros desechos, afectará seriamente nuestro futuro. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Hay esperanza? Sí, la esperanza está en nosotros, los ciudadanos guatemaltecos. Una unidad, una alianza, la alianza por la cuenca del Motagua. Los esfuerzos ambientales que iniciemos a hacer hoy van a ser cosechados por nuestros hijos o por las generaciones futuras. Nos interesa la regeneración, nos interesa la conservación. Esta alianza es sumamente importante. Rescatar el río Motagua implica rescatar nuestros bosques, nuestras cuencas. Imagínense ustedes siendo los actores de cambio que necesita el país. Es importante como diputados que nos sumemos a la alianza por el rescate del río Motagua y de la cuenca del Motagua. Todos debemos proteger y preservar los recursos naturales. Es una gran obligación. Estos esfuerzos colaborativos son fundamentales para el futuro del país. Que den más pasos al frente por el país, por el medio ambiente, por el agua. Estamos trabajando con la metodología EPIC, educación, políticas públicas, infraestructuras y comunicación para rescatar la cuenca del río Motagua. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos activar la inteligencia colectiva. Como funcionarios públicos, políticos, educativos y privados, necesitamos despertar y actuar. Para lo que una vez fue bello, hermoso y necesario, no solo quede como una memoria del pasado, sino como un ejemplo de transformación. Para nuestros niños, para los gobiernos, para todos aquellos que sueñan con una Guatemala limpia y sana.